Saludos, saludos a todas y a todos. Es un verdadero gusto estar nuevamente en contacto a través de nuestra nueva entrega de Es la Hora de Hablar, el podcast de Píldoras Digitales. En la jornada de hoy tenemos un tema, como ustedes lo podrán ver en pantalla y también en las promociones que hemos venido haciendo para esta entrevista, es sobre eustanasia. Y para eso estamos recibiendo, tenemos el gusto de saludar en la jornada de hoy a Florencia Salgueiro, que le damos la muy bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Bárbara. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Por favor, los agradecidos. Somos nosotros. En los últimos años, digamos que el avance de la despenalización de la eustanasia, por lo menos en estos primeros 20 años del siglo XXI, ha variado en diferentes países, tanto de América Latina como del resto del mundo. Algunos países europeos han avanzado fuertemente. Por ejemplo, el caso de los Países Bajos, que se presenta como uno de los pioneros en el tema. Hay avances significativos, aunque hay posturas a favor y en contra, ¿no? Así como opiniones de familiares, colectivos médicos que se enfrentan a la toma de decisiones sobre la suspensión de la vida de pacientes terminales. Para darle un pantallazo general como para arrancar a las usuarias y usuarios, es la hora de hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eustanasia, Florencia? Bueno, estamos hablando de un procedimiento médico que implica acercar el final de la vida, es decir, la ayuda a la muerte de una persona en condiciones muy delimitadas. En el caso de Uruguay, por ejemplo, lo que se está hablando es de un procedimiento para personas que tengan enfermedades incurables, irreversibles, que causen muchísimo dolor, que estén en sus etapas terminales, o que si no lo están realmente causen un deterioro de la calidad de vida que sea progresivo y muy serio. Y en esos casos, si la persona lo solicita, porque el otro elemento fundamental es el pedido del paciente, la solicitud, bueno, ahí es que se dan las condiciones mínimas para que pueda un médico, si así lo desea, porque tampoco está obligado, ayudar a un paciente a acercar la muerte cuando esto ya es inminente. Ahora, Florencia, el diputado Pasquet argumenta que Uruguay necesita contar con una ley de eutanasia debido a las delicadas situaciones de salud en las que se encuentran algunas personas en el país. ¿Hay un levantamiento estadístico de la cantidad de personas a que estarían impactando esta ley hoy? ¿Qué porcentaje probablemente se enmarcan en estos contextos médicos o sanitarios que podrían ser pasibles de acceder a la eutanasia? La verdad es que no, no hay datos estadísticos que permitan saber, sobre todo porque la eutanasia hoy en día es ilegal, por lo tanto no hay cómo medirlo, de todas maneras. Lo que sí tenemos es, por ejemplo, en poblaciones más o menos comparables, yo estaba mirando hace unos días, se cumplieron dos años de la aprobación de la ley de eutanasia en España, y en la comunidad de Galicia, que tiene una población similar a la uruguaya, en dos años se hicieron solamente 37 eutanasias. Es decir, se trata de un número increíblemente limitado porque tiene que ser una persona que cumpla con todas estas características y además desee la eutanasia. Sin embargo, así como digo que son casos súper limitados, son 37 familias, 37 personas que encontraron en la eutanasia una manera de morir, que está de acuerdo con sus valores. Entonces, sí, si bien muchas personas están de acuerdo con que esto sea una ley, la verdad es que no es una cuestión que vaya a ser masiva, como no lo está haciendo en ningún país de los que tiene eutanasia legalizada. Ahora, Florencia, una de las consultas que a uno le surge en este debate, adentrándose en este debate es, bueno, las enfermedades terminales, las situaciones de cómo sobrellevar esta situación, tanto para la persona como para la familia, inclusive para el personal médico que lo atiende, no es nuevo. O sea, es algo que prácticamente que acompaña a la humanidad en su desarrollo como sociedad. ¿Cuál es el motivo, el meollo, el cerno de la cuestión de plantear el debate en estos momentos en el país? Bueno, la verdad es que el debate en Uruguay surge en 2019 por una persona muy particular que se llamó Fernando Sureda, que fue dirigente de la AUF y él tenía esclerosis lateral neotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que va dejando a la persona progresivamente incapaz de moverse y finalmente, bueno, causa la muerte en dos o cinco años en la mayor parte de los casos. Él fue el primero que se acercó a los políticos a pedirles que legalizasen la eutanasia. Ese fue el punto aquí inicial, al igual que en muchos otros países del mundo, un caso emblemático. Y ahí esto terminó con un proyecto que fue el primero que se presentó en 2020, marzo de 2020, Ope Pasquet y otros diputados del Partido Colorado. Y esa discusión se vio demorada, digamos, por la incidencia de la pandemia en nuestro país. Pero la verdad es que, como decías al principio, esto es una discusión que se está dando en muchos países al mismo tiempo. Por ejemplo, en Argentina se está discutiendo, en México se está discutiendo, en Chile hubo algunos avances en la discusión. Por lo tanto, yo creo que también es una toma de conciencia global acerca de, bueno, así como somos libres para tantas otras cosas, tal vez podemos ser libres de pedir ayuda para morir cuando las situaciones son muy desesperadas. Entiendo, sí, es un tema bien vasto y complejo. Vamos a hacer una salvedad porque arrancamos de lleno a hablar, a dialogar con Florencia y no la presentamos. Florencia es licenciada en Relaciones Internacionales y Magíster en Ciencia Política, aparte es docente y asistente de investigación en Ciencias Sociales y en Derechos en la Universidad de la República, aquí en Uruguay, y una de las coordinadoras de Empatía Uruguay. Y, bueno, aparte de presentarte y pedirte disculpas por no haberlo hecho antes, nos interesaba mucho y nos interesa mucho poder conocer qué es esta organización, qué significa Empatía Uy, qué busca, qué hace, cuáles son sus objetivos centrales de acción. Bueno, Empatía Uruguay es un colectivo de la sociedad civil organizada que no está alineado con ningún partido político, con ninguna institución por fuera de la gente misma que se ha acercado, y nuestro objetivo es fundamentalmente colaborar a que la eutanasia se legalice en Uruguay, apoyando los proyectos que fueron surgiendo a lo largo de los años con respecto a esto. En sí, nuestro modo de pensar es, bueno, queremos que esto sea un derecho para las personas en Uruguay que puedan tener el derecho a decidir, y el lugar que tenemos en este debate, pues, bueno, qué es lo que podemos aportar, nos planteamos. Y llegamos a la conclusión de que una de las cuestiones centrales era aportar mejores datos y más evidencia sobre las cuestiones en otros países, sobre los números en Uruguay, sobre distintas cuestiones que fueron surgiendo y que, como la muerte es una cuestión tabú y el tema es bastante dedicado, bueno, encontrábamos que era útil traer estos datos y estas, bueno, desmitificaciones al ambiente público. Y por otro lado, también nos parecía que en esto no se estaba escuchando lo suficiente a las voces principales, que son los informes terminales, y a sus familias. Esto es porque, bueno, obviamente los protagonistas tienen ciertas dificultades, están pasando un momento muy duro como para estar exponiéndose a programas, a podcasts, a diferentes maneras de expresarse y de ser oídos. Y por otro lado, las familias que acompañamos, que estamos terminales, en mi caso fue mi padre, obviamente estamos en procesos de duelo que son súper dolorosos, sobre todo porque sabiendo que pasamos por estas situaciones injustas, bueno, es bastante difícil salir a hablar de esto. Pero queríamos que el sistema político las escuchase, porque así como se escuchaba a personas que estaban en contra, nos parecía que había que potenciar que también se escuche a quienes sienten que la situación actual es injusta y que podría ser mejorada. Pero bueno, entonces ahí nos constituimos con jóvenes de diferentes partidos políticos, gente que no está alineada en ningún partido político, gente de todos lados en Uruguay, para ver qué podíamos aportar a que esto sea una realidad. Y con esto nos hemos reunido con los legisladores, hemos tratado de hacer campañas en redes sociales, eventos en todo el país, justamente para llevar estos puntos que puedan llevar a la reflexión y a que la gente tal vez considere que esto puede ser realidad y que pueda haber una regulación que sea suficientemente buena para no generar ningún peligro y sí ser un poco más comprensiva de la variedad de situaciones que una persona pueda atravesar en el suyo. Hay otro de los temas que corren, yo diría que en paralelo seguramente tú tienes tu visión con respecto a lo que significan en nuestro país específicamente y en la región a nivel internacional, los cuidados paliativos, que justamente están pensados para darle no solamente un mejor tránsito por la enfermedad a las personas, sino también obviamente garantizarle una recuperación digna en el momento en que se presentan estas situaciones. ¿Cuál es la dicotomía entre los cuidados paliativos y la eutanasia? Bueno, nosotros desde Empatía Uruguay estamos 100% a favor de los cuidados paliativos, creo que nadie te diría que está en contra de los cuidados paliativos, pero a favor de que exista una ley de cuidados paliativos, pero sobre todo a favor de que se asignen recursos estatales para que los cuidados paliativos sean una realidad en todo el país y al mejor nivel posible. Uruguay es el mejor país de América Latina en cuanto a cobertura de cuidados paliativos, pero todavía queda bastante para hacer, sobre todo en el interior del país, con respecto a los paliativos pediátricos, eso es cierto. Ahora, nosotros no creemos que hay una dicotomía, ¿por qué? Primero, porque los cuidados paliativos atienden a muchísima más gente de la que estaría cubierta por una ley de eutanasia, porque los cuidados paliativos acompañan a las personas y a sus familias, sea cual sea la enfermedad que tengan, ayudando a aliviarlos por un equipo interdisciplinario, y eso hay muchísima gente que lo alivia y lo alivia perfectamente y permite tener una muerte que es de acuerdo a sus valores. Lo que nosotros creemos es que esto no se contrapone con la eutanasia, sino que es complementario, porque los cuidados paliativos no cubren el 100% de los dolores, porque no existe actualmente tecnología, farmacología, y no creo que pueda existir nunca para que logramos vencer el 100% de los dolores que pueden aquejar una persona. Las angustias, lo difícil que es realmente cuando uno sabe que la muerte se está acercando y que el sufrimiento puede que sea cada día más grande. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿hay que garantizar los cuidados paliativos para toda la población? Sí, definitivamente. Pero al mismo tiempo, hay que pensar y ser humildes para poder atender los casos que los cuidados paliativos no cubren y podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, como lo han hecho otros de los países, como Países Bajos o Bélgica, que tienen excelentes sistemas de cuidados paliativos. Entonces, no hay nada que impida hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay posturas, como hablábamos al principio, a favor y en contra. Una de las posiciones que se manifiestan en contra, o por lo menos con ciertas reticencias con respecto a la eutanasia, tiene que ver con un concepto que seguramente tú nos explicarás mucho mejor de qué consiste, que es esto de la pendiente resbaladiza. Algunos sostienen que la legalización de la eutanasia podría llevar a abusos, por ejemplo, a la vulnerabilidad de ciertos grupos, como los ancianos o las personas con discapacidad. ¿Cuál es el argumento en contra de este argumento que manifiestan los que están, por lo menos, no a favor de la eutanasia? No hay más argumento que la evidencia. Y para esto, por ejemplo, nosotros participamos la semana pasada de varias conferencias que brindó el presidente de la Real Academia de Medicina de Países Bajos, que nos hablaba de cómo en estos más de 20 años de experiencia con eutanasia legalizada se ha aplicado en su país. Y él nos dijo, literalmente, no existe evidencia de que haya una pendiente resbaladiza. ¿Por qué? Porque ellos tienen, y están publicados en la página del Ministerio de Salud de Países Bajos, todos los informes de exactamente a quiénes, con qué condiciones, qué edades, en qué lugares, si eran hombres y mujeres, de cómo se está aplicando la ley de eutanasia en Países Bajos. Y de todos los controles que hay a esto, a cada procedimiento que en estos 20 años ningún, y a pesar de todas las investigaciones judiciales y todos estos controles, no se ha encontrado un solo caso donde haya habido abuso. ¿Esto por qué es? Porque no hay una conspiración en la que los médicos van a empezar a matar a los pacientes, o que las familias van a querer que sus familiares tienen la eutanasia. Porque todo esto se hace con las garantías suficientes para que refleje realmente la voluntad de la persona. Con respecto a los adultos mayores o a los discapacitados, están los datos. No tenemos que inventar nada en ese sentido. Si hay un aumento de casos, como nos decía René Geman, este experto holandés, es porque más gente tiene más años, tiene más dolencias, y también tiene más información sobre cuáles son las opciones disponibles. Pero no hay ningún tipo de evidencia de que la ampliación o el aumento de casos sea desproporcionado para ningún tipo de comunidad, ni para personas pobres, ni para personas con discapacidad, ni para personas que sean adultos mayores. Solo esta cuestión de, bueno, obviamente la edad tiene aparejado ciertas condiciones de salud que son más comunes en personas mayores que no. Pero no hay en esto una... A ver, nosotros no estamos inventando la rueda, sino que tenemos toda esta experiencia internacional acumulada para poder decir la pendiente resbaladiza no es algo que sea real, e incluso si lo fuese, no se puede oponerse a una ley actual que es súper restringida y muy cuidadosa, bastante conservadora incluso, el proyecto de ley actual, por la posibilidad de que en un futuro otros legisladores votados por otras personas decidan otra cosa distinta a lo que se está legislando ahora. Porque si fuese por eso, no podríamos necesitar y legislar sobre ningún asunto. Claro, tengo algunas otras preguntas con respecto a estos pro y contra y también me gustaría analizar puntualmente algunos aspectos de la ley o del proyecto que se está analizando como ley para el país. Pero antes, ya que tú mencionabas esta recorrida por el interior del país, me gustaría consultarte, bueno, qué fue lo que viste, lo que sentiste por parte de esas audiencias. O sea, ¿cuáles fueron los comentarios que has podido recibir de las personas de las uruguayas y de los uruguayos en esta recorrida por el interior del país? La verdad es que las reacciones han sido buenísimas y más que nada a mí lo que siempre me da mucha insatisfacción es escuchar cuánta gente quiere que esto se hable. Por lo menos que el debate se dé y poder plantear de manera más honesta qué es lo que está sucediendo hoy en día y qué es lo que podría suceder. A mí siempre me toca el corazón cuando gente viene y me dice, Pa, eso que estás contando es exactamente cómo viví yo con mi padre, con mi abuelo, con mi vecino, y qué injusto que fue y cómo lo vivimos con vergüenza y en un secreto en vez de, bueno, tomar opciones de política pública con respecto a eso. Y la verdad es que han sido muy buenas las experiencias, incluso, por ejemplo, estuve en un intercambio que tenía que ver con distintas visiones desde lo religioso, en Mercedes, por ejemplo, con la Iglesia Metodista y la Iglesia Católica también. La verdad es que es muy enriquecedor. En todos los casos, la verdad es que nos hemos sido muy contentos del intercambio y sobre todo de reafirmar lo que ya sabemos, que es cuando esto se habla mucha gente entiende por dónde van los pedidos y puede sacarse un poco el miedo de hablar de la muerte, que no es el tema más agradable para conversar. Y también poder formar una opinión más basada en datos y menos en mitos. Creo yo que eso es algo muy importante. Hay un elemento que no es menor. Tú lo mencionabas recién al pasar y me gustaría profundizar un poco más porque hemos escuchado, obviamente que ustedes también lo han escuchado y lo han debatido, que tiene que ver con las posturas de ciertas corrientes dentro de lo que son las estructuras médicas y también religiosas. Hablamos de los principios éticos que algunos médicos argumentan que no estarían dispuestos a acatar si aprobarse esta ley. Y también los preceptos o algunos corrientes religiosas que han alzado su voz con respecto a esta manipulación del final de la vida, abrogándose lo que para las religiones, ciertas religiones, tienen que ver con sus deidades o sus comprensiones de lo que es la vida y la muerte. ¿Cómo le responden desde esta organización que tú integras a estos planteamientos de ciertos sectores de la medicina y ciertos sectores de las congregaciones religiosas que se muestran dubitativas de apoyar esta iniciativa? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a tener su propia opinión y también desde estas posturas contrarias han surgido un montón de mejoras o de cuestiones que pueden hacer un proyecto más perfectible, ¿no? Y obviamente hay que tomar en cuenta todas estas opiniones porque vivimos en una democracia. Con respecto a los médicos, lo que puedo decir es que en una encuesta que hizo equipos consultores encargada por el Sindicato Médico del Uruguay, pero entre médicos afiliados y no al Sindicato Médico, encontraron que el 82% de los médicos está a favor de que se legalice la eutanasia. Lo que no quiere decir que todos ellos estén dispuestos a realizarla. El número era bastante más bajo, cercano al 55%, si no me equivoco. Esto quiere decir que hay un montón de médicos que dicen, bueno, tal vez yo no lo haría, pero entiendo que si un colega está dispuesto a hacerlo y las garantías están dadas, debería poder hacerlo sin ser un criminal. Y me parece también que es importante decir que en el proyecto de ley que se propone, también hay una posibilidad de que un médico haga gestión de conciencia, que si por sus valores morales o filosóficos o religiosos entiende que no quiere participar de un proceso de fin de la vida, puede objetar y directamente no está obligado a participar de esto. Con respecto a la religión, pasa algo, creo yo, un poco parecido. Porque en otra encuesta que también hizo equipos consultores en población general, ahora no solo médicos, sino a uruguayos y uruguayas de todo tipo y color, encontraron que el apoyo a la eutanasia, por ejemplo, entre personas que se autoidentifican como católicas, es del 83%. Eso es un punto por encima de población general que también es 82%. Entonces ahí puede haber un desfasaje entre la doctrina oficial de la iglesia o lo que dicen las autoridades eclesiásticas con respecto a lo que piensan las personas. Porque muchos pueden pensar, bueno, tal vez para mí, según mis concepciones filosóficas, yo nunca voy a pedir una eutanasia o no quiero que eso sea parte de mi vida. Y sin embargo entiendo que si otra persona lo quiere, según sus propios valores, el Estado no debería regirse por las concepciones religiosas. Entonces, bueno, ahí me parece que también hay algo interesante para discutir. Florencia, te propongo analizar por lo menos un concepto. Seguramente está en la ley y no lo supimos ubicar, pero me gustaría planteártelo para que nos pudieras aclarar a nosotros y a las usuarias y usuarios de La Hora de Hablar que tiene que ver con, en particular, el artículo 2 de este proyecto que dice que toda persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida. Ahora, la interrogante que me surge a mí es, bueno, aquí la precisión concreta es psíquicamente apta. Ahora, hay personas que por diferentes circunstancias psicológicas pueden no estar psíquicamente aptas, pero igual padecen dolor, igual pueden estar circunscritas dentro de una enfermedad terminal. ¿Cómo se supera esta, o sea, cómo se garantiza el derecho a la eutanasia de una persona que no está psíquicamente apta para validar su aprobación? Bueno, pues no hay tal derecho. En realidad, siendo una decisión que es irreversible y que es tan compleja, lo que los legisladores proponen es que solo se puede garantizar que la voluntad de la persona realmente está limpia de todo vicio, que la persona es consciente de lo que está decidiendo, tiene noción de sus consecuencias y también está decidiendo libre de cualquier tipo de presión. Entonces, si tuviésemos una persona que no está consciente o tiene demencia o tiene alteraciones psiquiátricas que pueden hacer dudar de esta capacidad de tomar la decisión por sí mismo, entonces, no está apto para tomar esa decisión. Como un niño no está apto para tomar esa decisión. Es complejo, es complejo. En otros países se ha solucionado a través de lo que se llaman voluntades anticipadas o testimonios vitales que una persona estando lúcida puede decir, bueno, si yo algún día me encuentro en una situación de tener Alzheimer y además tengo cáncer terminal, quiero que se me aplique la eutanasia. Pero lo que pasa con eso es que no es reversible esa decisión que es muy importante para los legisladores que la persona siempre hasta el último momento puede decir no. Me arrepiento. Entonces, bueno, eso es como una de las cuestiones que se trata de evitar. Pero sí, entiendo que puede ser un punto complejo del proyecto. Claro, en la lectura de este texto nos complejizaba eso en el sentido de que estas personas no están exentas de sentir dolor, o sea, de padecer esa situación. Para eso se supone que van a tener los mejores cuidados paliativos disponibles para poder aliviar los dolores en la máxima de las capacidades. Digamos que ante la duda el legislador dice, bueno, no, yo no me animo a que otra persona pueda decidir por el paciente. Siempre tiene que ser el que tenga la última palabra del paciente y si el paciente no está apto para dar esa última palabra, entonces no hay proceso. Bien, Florencia, como te había comentado antes de comenzar ese diálogo, los 30 minutos se nos pasaron volando, nos quedan apenas menos de 5 para el tiempo que te habíamos propuesto dialogar sobre este tema y antes de terminar me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu visión y cuál es el ambiente que se genera o que se ha venido generando en el entorno al debate de este proyecto para las próximas semanas, para los próximos meses, cuáles son las perspectivas para la sociedad uruguaya en torno al proyecto de ley de eutanasia. Bueno, el proyecto de ley de eutanasia está en este momento en la Comisión de Salud del Senado que no lo ha empezado a tratar desde octubre del año pasado que lo tienen hasta ahora y que tiene una mayoría contraria al proyecto. ¿Esto quiere decir que no se puede tratar y que el proyecto ya está muerto? No, porque en realidad puede pasar al pleno del Senado con los 31 miembros con un informe en mayoría negativo, pero lo que nos preocupa a nosotros es justamente que todavía no se haya empezado a tratar y que cuando se empiece a tratar se demore tanto que sea una manera como decimos nosotros de bicicletearlo o de demorarlo para no tener que tomar ninguna decisión porque si no hay dictamen de la Comisión probablemente no pase al pleno y entonces ahí también pasaría que directamente el año que viene que va a ser entera campaña electoral sea muy difícil ponerlo en agenda. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de que se discuta que los senadores lo traten y que pueda haber ahí una votación final sobre esto que es un tema que preocupa a la sociedad y que es un tema que podría ser resuelto de una manera que dé garantías En dos minutos le pido un resumen en lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién de estas visitas y jornadas en el interior del país ¿hay previsto de cara a lo que tú mencionabas recién una campaña electoral en ciernes un debate que está por ahora en minoría en el legislativo ¿hay previsto alguna ronda de contactos y de reuniones con líderes de los partidos políticos para seguir incentivando esta propuesta o ya no hay tiempo? Sí, siento desde Empatía lo estamos intentando hacer es bastante difícil entrar en las agendas de los legisladores cuando el tema no está en los medios y bueno evidentemente con muchas otras cuestiones que también son urgentes sabemos que este no es el tema número uno en el plato de muchos legisladores sin embargo nosotros estamos más que dispuestos y más que buscando el contacto con legisladores otras organizaciones de la sociedad civil líderes partidarios candidatos a presidente para saber cuáles son sus opiniones y para que esto se pueda llegar a ser una realidad de este año Florencia Salero integrante y una de las coordinadoras de Empatía Uruguay hablando sobre eutanasia te agradezco muchísimo en nombre mío y de todo el equipo de La Hora de Hablar y de Píldoras Digitales por aceptar nuestra invitación y bueno compartir estas ideas y obviamente que te invito a ti y a todas las usuarias y usuarios que puedan estar en contacto con este material en los próximos días y que podamos seguir el debate en el buzón de comentarios hay muchas preguntas hay muchos temas hay muchas aristas inclusive muchas particularidades de personas de familias que tengo certeza que estarían interesados en poder intercambiar en otras oportunidades te agradezco muchísimo y bueno quedamos con el canal abierto de comunicación perfecto muchas gracias por la invitación y por la charla por favor que pases bien un gusto chao y por la charla